No hay nada que ocultar, ni nada de tapadismo, de misterios. Mañana voy a tener una reunión con todo el gabinete. Como a las 11, 12, no sé exactamente ya. Pero es una reunión con todo el gabinete ampliado. Además aprovecho para invitarlos, porque a todos se les está invitando, pero no vaya a suceder de que alguien no asista o no se entere. Y lo que voy a hacer es agradecerles mucho por todo lo que están haciendo. Porque primero, el pueblo. Se transforma con el pueblo. El pueblo es el motor del cambio. Pero también se necesita de un equipo de trabajo. Mujeres, hombres, con las mismas convicciones. Que tiene igual número de hombres que de mujeres. Y así va a seguir. Entonces la reunión de mañana es para decirles. A ver, ¿quieres continuar para terminar? O tienes pensado participar como candidata, como candidato. Porque eso también es legítimo. Sin embargo, necesito saber. Porque ya no se pueden estar dando cambios. Ya aprovechar para saber quiénes van a estar hasta finales de septiembre del año próximo. ¿Y quiénes van a participar como candidatos al Congreso o gubernaturas o lo que se tenga que elegir? Esto es un ejercicio bueno ya. Lo que les iba a decir mañana ya se los dije. Entonces ya nada más voy a quedar ahí la cartita. Y ya cuando menos saber. O sea, yo voy a estar hasta agosto. Yo voy a estar hasta octubre. Que yo ya vaya también pensando en los relevos. Porque tenemos que terminar. Vamos muy bien. Y hay muy buenos cuadros. Y también los que se quedan. Si el pueblo lo decide y vuelve a triunfar el movimiento de transformación. Si continúa la transformación de México. Si hay continuidad con cambio. Como van a quedar bien acreditados. Pues van a tener posibilidad. Si son jóvenes y si lo desean. De continuar ayudando. Porque no es el cargo lo importante. Es el encargo.